Amor me pone incorrecta, y un abrazo que brinda la suerte de ver, su beso amoroso que me da, señor que pide el dolor y la glacia de ver, su beso amoroso que me da, señor que pide el dolor y la glacia de ver, su beso amoroso que me da, señor que pide el dolor y la glacia de ver, su beso amoroso que me da, señor que pide el dolor y la glacia de ver, La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo